ah bueno esto esto es nuevo what the fuck que apenas acaba de iniciar sesión bueno esto no sé ni que hace cuando cuando empezó pero acá acabo de iniciar sesión señores y me sale con esto a recompensa de iniciar sesión diario termina en ocho días para obtener las recompensas inicia sesión durante siete días diferentes antes de que las recompensas se expiren tenemos lotes acá abajo verdad claro y tenemos esto verá doble destello a obten en 22 horas y 57 minutos y así porque el camuflaje pues a lo mejor este camuflaje a lo mejor está chido no lo sé no logro entender de dónde sale esto la verdad no logro entender ayuda señoras señores caballeros niños niñas quien me esté viendo en estos momentos bienvenidos una vez más al canal de vídeos de tdxc en esta ocasión vamos a hacer algo increíble verdad desde ahorita todo lo que queda del mes de agosto todo lo que queda de estos días de estos meses verdad septiembre octubre más o menos octubre a mitad de octubre para ser exactos vamos a sacar cosas aquí de multijugador y de alguna que otra cosilla más vale vamos a sacar armas de camuflaje más que nada de maestría generalmente la canción de varios de los casos por lo que vamos a empezar por lo más difícil a lo más fácil lo más difícil sería empezar con las armas cortas con las armas de cuerpo a cuerpo y con los lanzadores sin embargo creo que los lanzadores como no los toco y como es una cosa que no tocaría casi casi en la historia yo creo que eso lo voy a descartar sin embargo las de cuerpo a cuerpo y las de como se llama y las de armas cortas son las que vamos a hacer así que acompáñenme a esta travesía señores tengo que explicar una cosa y es que como yo ya subí las armas de nivel y en su tiempo estuve haciendo bastantes cosas con kills y todo esto en este vídeo creo que van a ir como tres armas o dos armas que vamos a desbloquear en oro vale esto con la finalidad de que sea un poquito más rápido porque pues ya tengo desbloqueada a la mayor cosa por ejemplo de la tir ya tengo la primera parte desbloqueada creo que tengo solo de los dos uno de los cuatro camuflajes que piden para el oro tengo desbloqueado así que vamos a vamos a equiparnos lo vale vamos a ver la las diferentes cosas por ejemplo en la corte 45 ya tengo desbloqueado tres camuflajes vale esto pues fue sin querer para ser exactos porque en estas eran 50 bajas de operador apuntando con el arma 50 bajas de operador con el arma y ves bajas de operador mientras te mueves con el arma esto pasaba más que nada cuando yo me deslizaba corría y mientras estaba en movimiento del lado izquierdo lado derecho vale por lo que tocaría en 15 bajas de operador con armas duales en este caso de la corte 45 esto para la finalidad de desbloquear el oro por así decirlo que nos pide causar daño al enemigo 10 bajas de operador sin que nos haga sin que nos haga digamos matarse el enemigo vale para esto podemos combinarlo en extremo estos dos vale en extremo así que ya tenemos la primera la segunda sería la red y la red y la red y la red y bueno aquí que no voy a dar un paréntesis por el que no voy a usar la red y la red y gira la segunda pero al final de cuentas no lo voy a usar por una simple sencilla razón ya es que como el desafío que pueden ver a continuación me dice que la tengo que hacer con armas duales está bloqueado no sé por qué desconozco la razón pero está bloqueado por lo que lo voy a omitir en esta ocasión sin embargo la tengo planeada desbloquear en oro a futuro si es cuando ya se desbloquee dependiendo de la situación por lo que la segunda va a ser la tir no va a ser la renity dicho esto continuamos con el vídeo vámonos con la tir y la tir creo que lo mismo nos pide creo que bajas ok ésta si va a tardar un poquito vale bueno me consta verdad son 10 bajas no cuántas son 50 bajas de operador apuntando con la mira con la tir 10 bajas de operador mientras te mueves con el arma tir y con duales igualmente y igual mientras que no te causa el enemigo daño supongo que ya estaría la arma supongo a ver no le doy nada a ver va a ser interesante usar esta arma ok entonces son 15 bajas no le pude poner valga mi ordenación 15 bajas en sin que el enemigos te afecte por así decirlo ahí va la primera hostia es complicado aunque parece que no pero bueno gente les voy comentar unas cositas hostia bueno no sé si me lo cuenta si les quiero que yo comentara unas cositas referentes a al contenido a la que estoy subiendo y así saben eh me van dos tres eh pues he visto el apoyo que le están generando a al canal ay eso no reta eh y está 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 bastante bien me agrada bastante o sea no se harán muchos likes tampoco estoy diciendo que sea a lo mejor de todo por así decirlo eh son si el caso como seis likes un mínimo siete máximo sabes tampoco es que digas tú es que vayan demasiado los likes sabes o sea me explico pero oye está está bien para para subir lo poco que se puede al canal ay dios aquí está el comportamiento de estas ambas ahí está para que sea mucho más fácil wey no tengo que presionar dos botones mi cabeza se confunde sabes ay dios les decía eso me gusta el apoyo que está recibiendo el canal la verdad es que es bastante bastante bueno ay dios y pues se agradece se agradece bastante créanme pues es hermoso es hermoso en serio no le di a esta torreta me mató desde muy lejos jajaja me parece impresionante la verdad van referente a al canal creo que acaba de matar a un buen compañero ah no maté a un enemigo esa torreta deshabilitada triple kill ahí está y 10 bajas sin que el enemigo te haga daño no especifica que tienen que ser cubales ahí va una cuban dos eh uy me he salvado de pura suerte ah con referente a a a a a a a ay estoy matando a mi propio compañero señores ya me mato ya me mato porque la verdad me hicieron daño y no va a contarme eh como se llama a a a con referente a esto a al nivel al al nivel y porque estoy haciendo todo esto jajaja el teddy voy a perder eh que sucedió eh básicamente me bloquearon la cuenta anterior vale la que conocieron ustedes no le di eh anteriormente que era sin estimar el de teddy xd 0 57 sin estimar creo que era esa la cuenta que tenía no me acuerdo específicamente del todo eh me la bloquearon por así decirlo por tema de hardware más que nada no por medio de software osea por medio de hardware esto vamos a entender que fue por medio de ay mierda por medio de una de un problema con el sistema operativo por así decirlo este men yo pensé que era mi compañero jajaja entonces ahí esta el oro a huevo vamos a cambiar la no le di entonces eso fue lo que pasó me la ay mierda eh eso fue lo que pasó la la cuestión es esta que que fue lo que sucedió realmente como no le di pues eso use un sistema operativo windows no diríamos chipeado ni hackeado por así decirlo porque no lo es no esta hackeado el sistema operativo simplemente le quitabas componentes de la funcionalidad por así decirlo y lo usé usé 2 no se lo usé 1 por así decirlo entonces eso tal vez también pudo influir bastante en el sentido de que el sistema operativo ah y no le di el sistema operativo lo haya detectado más bien activision como un hack por así decirlo esa granada la madre como pude agarrarla tan a tiempo entonces tengo que bajar mientras te mueves hace falta de apuntado jajaja y ese headshot que fue casi les comento básicamente como es la cosa para que para que estén enterados no le di para que estén enterados al 100% de como es la cosa ok existen diferentes sistemas operativos en cuanto a a modificación del windows se trata unos pocos lo conocerán uno es el tomex os el otro se llama windows ultimium algo así nuestro imán se llama así el otro se llama windows atlas os o sea yo creo que a mierda me acaban de aturdir bueno en ese aspecto yo creo que ustedes lo conocen no me imagino ustedes deben de conocer esos tipos de sistema operativo es que la mayoría de la gente pues a veces lo busca por el tema de los fps yo también en su momento lo dije en un video aquí estará el clip aquí se lo estoy poniendo digamos que he estado buscando la manera de tener bien optimizar el computador vale que pasa logré encontrar un buen sistema operativo el windows 10 de tomex me descargue su iso me puse a instalarla cheque sobre todo el juego de warzone que pues muchos efectivamente eso fue lo que pasó gracias a esos sistemas operativos de dudosa procedencia por así decirlo aunque pues bueno tomex básicamente tomex lo conoce a la mayoría de la gente este ahí lo tenemos pues digamos que algo pasó ya que pues estos sistemas operativos normalmente están vinculados a una especie de red y toda la cosa me explico entonces lo más probable es que alguien en algún punto del mundo por así decirlo pues básicamente haya activado algo que generalizó en sí toda esta red donde está vinculada esta pc haciendo que pues obviamente mi sistema operativo quede indefenso y pues alguna que otra cosita como por ejemplo archivos de DLS de DLS de DLSS diría así se llama creo que quise yo descargar de unas páginas no confiables la verdad que les recomiendo jamás volver a hacerlo bueno yo me digo no voy a volver a hacerlo jamás y recomendablemente mejor busquen un video tutorial de personas que tengan arriba más de 10 mil suscriptores porque si son personas de 3 mil como que no muchas gracias pero no no estoy diciendo que lo descarguen tampoco verdad pero pues si no tienen las cosas no lo hagan ok no 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 lo hagan porque pasan cosillas pasan cosillas más que nada lo que estoy haciendo de Xbox Game Pass y tal todavía no estaba disponible en ese momento ay dios mío este wey y pues ya ni modos verdad ya ni modos a pedir perdón ya no se puede me banearon la cuenta ya no puedo jugar en ella era nivel 850 para ser exactos tenía la mayoría de las cosas desbloqueadas si no es que casi todo desbloqueado solo me faltaban algunos que otros ventajas por así decirlo de multijugador si no estoy mal porque me priorizaba más que nada en Warzone yo jugaba más que nada en Warzone y no le di las cosas pasan por algo salió la temporada 5 y antes de que saliera la temporada 5 a mi me aplicaron la de la del ay que hacen allá arriba a mi me aplicaron la del H2M que no si no han conocido que es lo del H2M es una especie de proyecto los creadores del ay no se como le di del multijugador del multijugador de Modern Warfare remasterizado que no existió jamás verdad me explico nunca hay un drone en serio no existió jamás el multijugador del Modern Warfare 2 remasterizado me aplicaron esa la de un día o dos días antes de que saliera el mod es en serio compañero no bueno fueron como dos días antes de que saliera la temporada 5 y me banearon la cuenta mi idea era bueno me enteré de que iba a salir el Modern Warfare en Xbox era bueno voy a pagar el Xbox verdad no le doy ni una sola bala señor jugar Modern Warfare de este Xbox Game Pass y ya de ahí pues ya eh mantenerlo lo más legal posible por así decirlo de cierta manera que es lo que estoy haciendo ahorita y me acaba de explotar esa mina de alguna manera generalmente me la estoy pasando más en multijugador que en Warzone porque Warzone osea la de hackers que hacen verdad pero pero es eso juego por medio de Xbox Game Pass la verdad no me arrepiento mucho de estar jugando directamente desde el Xbox verdad como tal quien dice desde Xbox Game Pass pero pero esta partida esta demasiado lenta loco me acabo de poner el Skullbar wey no se como le dicen que bañaron la cuenta no pude hacer nada y ahora como tengo nueva cuenta y le van a fallar los tiros a todos estoy estoy intentando obtener lo que ya ya había desbloqueado verdad anteriormente osea estoy intentando reobtener todo lo que ya tenía esa sería la palabra correcta reobtener porque si ya había desbloqueado la mayoría de las cosas al final de cuentas ya estaba publicado básicamente ya cuando me faltaba inicié la temporada 5 con todo y para colmo no se pudo y tuve que crearme una nueva cuenta tuve que hacerme una cuenta de de Xbox para ser exactos como tenía una segunda cuenta de Activision no me preocupé mucho por ese aspecto del de Activision verdad pero era una cuenta que siéndoles sinceros no pensé que el volvería a usar la hice por error ahí te va la explicación ay mira en Activision bueno en Activision no en eh 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 digamos aquí en el en el juego en sí ay como no les doy en el juego en sí te sale el apartado al iniciar sesión por medio de una cuenta osea ya sea Battle.net Steam o o Xbox o en este caso bueno no en Playstation y así dale sale sale iniciar sesión por medio de una cuenta de Activision pon tu correo pon tu contraseña e iniciar sesión básicamente o digamos eh estaba yo en Steam verdad y me quise pasar al de Battle.net por temas de de gráficos generalmente en la mayoría de los casos fueron por los gráficos ya que pues tengo tenía yo la 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 desafortunada suerte de que mis texturas osea lo que están viendo acá no cargaban literalmente quedaban totalmente transparentes esto generalmente pasaba en Warzone me tuve que pasar al al de Battle.net y al pasarme al de Battle.net cuando inicié sesión eh digamos por así decirlo en una en un correo electrónico que no era eh creo una cuenta de de Activision sin querer por así decirlo eh entonces al hacer eso pues creía esta cuenta verdad que era de nivel 1 y que no había tocado jamás creo que era así la verdad no me acuerdo mucho de de cómo fue que se creó esta cuenta al final cuando inicié sesión por medio de Battle.net me salía que tenía una cuenta de nivel 1 y tuve que iniciar sesión por medio de los de Activision ah para poder desvincular por así decirlo eh eh la misma cuenta en sí de de Battle.net porque no me dejaba iniciar sesión por medio de de mi cuenta que tenía en Steam un pedote la verdad un pedote terminando ya de del tema de poder arreglarlo verdad poder iniciar sesión y todo pues se quedó esta cuenta sin uso verdad y pues no la usé hasta que salió el pequeñito problema de que me bañaron esa cuenta por medio de lo del hardware que ya les comenté sobre lo de Windows vale eh inicié sesión esa granada nooo por medio de Xbox vas a crear la cuenta de Xbox eh instalé lo que es Activision de el juego en sí de base de Activision y toda esta cosa desde Xbox y cuando inicié sesión inicié sesión por medio de la cuenta y la vinculé porque cuando quería vincular la cuenta directamente desde la página de Activision me salía error de alguna manera no sé por qué no me dejaba pero bueno ya inicié sesión y toda la cosa y ahora sí que sé con la cuenta de nivel 1 ahorita estoy en nivel 395 lo pueden ver ahí aquí lo pueden ver inclusive 395 eh y perdí muchas cosas eh entre ellas perdí el acceso a poder iniciar en en Xbox Game Pass en Activision en Playstation y en casi la mayoría de las aplicaciones eh que tengo porque tengo vinculada a la cuenta que está baneada a día de hoy no sé no lo sé si te banean y la cuenta se elimina o se queda lo dudo dudo demasiado eso no quiero ni siquiera decir algo que vaya a ser mal verdad pero pero bueno tengo 40 de 50 me hacen falta 10 kills y ya después las duales y créanme créanme que me estresó me enojó más que nada me estresó y me enojó el hecho de que ya tenía el pase de batalla desbloqueado creo que si no estoy mal compré el pase de batalla de la del número 4 sí compré el pase de batalla 4 y el pase de batalla 3 que en el video lo pudieron ver compré el pase de batalla del pase de batalla temporada 3 y la temporada 4 casi que al mismo tiempo porque tenía desbloqueado lo que es siendo la parte de nivel 100 del pase de batalla de la temporada 3 lo tuve al nivel 100 y cuando compré el pase de batalla me dieron los 1500 de los 1500 usé para volver a comprar el pase de batalla de la temporada 4 desbloqué todo al 100% el pase de la batalla de la temporada 4 y me bloquearon la cuenta por lo que perdí esa oportunidad de comprar el pase de batalla nivel 5 que ahorita si te das cuenta ni la tengo comprada o sea tengo 90 recompensas ya me completé el pase sin embargo todavía no no compro el pase por lo mismo de que no tengo dinero o sea mi idea era de que pues como no tengo dinero y toda la cosa pero pude desbloquearme la temporada 4 y me completé todo por completo pues iba a tener la posibilidad de desbloquearme la temporada 5 y sin problemas volver a juntarlo todo de nuevo pero no no señores al final de cuentas pues ya ni modo toca volver a comprar eso va a ser el primer pase de batalla no tengo ninguna skin básicamente no tengo casi nada ninguna skin señores imagínate tengo muy apenas las skins que se pueden desbloquear por medio de multijugador en este caso este skin que ven que tengo ahorita la de enigma se podría desbloquear por medio por medio del no le doy por medio de amazon prime una skin que ahorita pues si vas a la tienda valen 1200 code points osea me explico así mi linda y triste historia señores pero si yo soy un fiel creyente de decir todo pasa por algo y era necesario era mi como se llama era mi pequeño como decirlo como dicen mis amigos era mi pequeño ay como lo dicen bueno estaré poniendo aquí el texto porque no me acuerdo la verdad ahorita no me acuerdo en en viva voz por así decirlo jejeje la última bala se la doy ay no se cuantas kills me hacen falta ah ahí está jaja hablando de hablando de la verdad del cargo jajaja jajaja ay terrible eso me pasa por como se llama por intentar tener mas FPS cuando no puedo sin monetariamente hablando conseguirlo Conseguirlo. ¿Qué onda, Ghost? ¿Cómo le va? ¡Ja! Me di cuenta de que no vale la pena tratar de sacarse el oro en snipers, pero... No lo sé. ¿Tú qué quieres que valga la pena? Joder, ¿dónde están metidos esta gente? ¡Ay! Hablando de... ¡Aaah! ¿Cuántos tiros me hacen falta nomás, señores? Creo que me hacen falta dos. Quiero pensar. ¡Uno! ¡Aaah! ¡Dios mío, señores! Esto se complicó de pronto. Ahora como que los enemigos ahora sí se pusieron las pilas para intentar matar, ¿verdad? Por lo veo. Por lo que veo. A ver. Ahí hay uno. Dale, di. Dime que sí. Dime que sí. ¡No! Como que uno más. ¡Aaah! Increíble. ¡No, amigo! ¡Ahí está! Lo saqué a punto. A punto de que se acabe. ¡Aaah! Yo creo... Con lo que ya... ya cometí, ya grabé y todo, me va... me va bien. Entonces... Hemos desbloqueado dos armas en oro. La tir. Me haría falta... digamos esto, ¿verdad? La tir. Y la... Core 45, señores. Las hemos desbloqueado. Aquí está. La Core 45. Pero sin más. Me despido. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por ver y por seguir dándole apoyo y amor a los videos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias. 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 Un saludo... No... José. Norwegian, Gracias.